Aquí, reunidos en tu santo nombre, rogamos los tres tu divino perdón. Perdido, afligido se siente el hombre, más gracias oh Jesús por la salvación. Es Cristo Jesús nuestro eterno amparo, ordena y mantiene su reino de amor. Nos muestra el camino con cel y con faro, nos guarda y nos protege, gloria al Señor. Con voces alegres te glorificamos, oh Cristo Jesús nuestro gran protector. Contigo en las luchas victorias ganamos, tu nombre sea honrado, oh Salvador. Amén. 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 Amén.